Bueno, la mañana con 15 minutos. Seguimos aquí en la mesa de trabajo platicando con el maestro Jorge Alberto Aguirre Carvajal, secretario de Seguridad Pública en el Estado. Y bueno, pues te decía yo, Jorge, el asunto este de la denuncia que hace la Asociación Civil Cárdenas Unidos, de que dentro de la nómina del Ayuntamiento de Cárdenas y como aviadores se encuentran presuntamente integrantes de la delincuencia. ¿Tenían este dato ustedes? No, mira, definitivamente no teníamos ese dato. Realmente yo creo que si es una denuncia, yo creo que igual se debería hacer ante las instancias correspondientes. Pero además que forman parte del grupo de choque del gobierno municipal de Rafael Acosta. Claro, o sea, yo creo realmente yo no pudiera expresarme bajo esas circunstancias sobre una nota que informan ante medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se necesita tener una base para efectos de poder determinar si lo que se comenta es cierto o es falso, ¿no? Definitivamente. Aceptando sin conceder que esto esté sucediendo, ¿no estaría obligado a hacer una investigación independientemente de que esta gente ponga la denuncia? No, mira, si es necesario que la persona esta que comenta esas circunstancias, pues sí, que aporte elementos, ¿no? Y que pueda la fiscalía de cierta manera igual probablemente realizar una investigación. Pero yo no quisiera tocar ese tema porque realmente, pues, primeramente no sé si sea cierto o sea falso, ¿no? Yo creo que no me compete, me compete lo que es la prevención, ¿no? Y ya ahí directamente el presidente municipal podrá determinar lo conducente a efecto de esos dichos que comentan en los medios de comunicación, esta asociación, ¿no? Muy grave. Para mí creo que es gravísimo esto que revelan y que denuncian públicamente que ojalá y lo puedan hacer ante la autoridad para que tenga un peso mayor y se pueda abrir una carpeta y se pueda hacer una investigación y puede intervenir incluso la Contraloría, ¿no? Porque aquí tienen que intervenir varias secretarías. Sí, claro. Ahí el presidente municipal, digo, que tenga esa información, pues, él ya va a determinar lo conducente, ¿no? Es necesario, es necesario. Mira, no... Ahora, déjame nada más que yo termine con esto porque hace unos días la organización civil esta de la que hablamos reveló que se conformaron 28 grupos de seguridad y uno de autodefensa ante la inseguridad que prevalece en Cárdenas. Entonces, ya hemos visto de qué se trata cuando hay un grupo de autodefensa y que las más de las veces actúan así hartos de la situación, pero que pueden también verse infiltrados, ¿no? Para ocuparse en otros intereses. Este... ya hemos visto también de que en algunos casos la gente molesta, va por el linchamiento, esto es por hacer justicia por su propia mano. Y esto es una degeneración ya de una situación, válgase la expresión, hartante, o sea, de hartazgo de la misma población. Estamos en peligro. Sí, mira, te quiero comentar que es bien importante que los presidentes municipales asuman la seguridad de sus municipios y que estén comprometidos porque es un tema prioritario. Es un tema prioritario. O sea, el Estado les apoya en todo lo que puede... absolutamente en todo. En los delitos de alto impacto, en la operatividad, cuando tienen un asunto donde no lo puedan enfrentar. O sea, me ha tocado apoyar a Comalcalco, me ha tocado apoyar a Huimanguillo, me ha tocado apoyar a Conduacán, me ha tocado apoyar en Cárdenas, pero es responsabilidad de los municipios y de los presidentes municipales la seguridad municipal también. Es muy, muy importante que estén comprometidos y que tengan conocimiento que es un tema prioritario. Prioritario. Es importante. O sea, por eso hay una autoridad municipal, hay una autoridad estatal y una autoridad federal. Pero que ellos no eludan su responsabilidad. Por supuesto. En el ámbito municipal. Ellos tienen que hacer lo suyo, tienen seguridad pública municipal. Mira, definitivamente que hay un mando único y siempre se les ha dado el apoyo. Desde que yo estoy de ahí, desde el 21 de diciembre a la fecha, yo les he proporcionado todo el apoyo. Ahora, la gente insiste que la gendarmería ha venido a pasear y a echarse aquí un buen rol, pero que no se ha visto la presencia, no se ha visto en números, en esquemas, la presencia real de la gendarmería. Mucha gente pensó, viene la gendarmería, esto va a cambiar. Vamos a tener una situación diferente en relación a la seguridad y a la violencia. Y bueno, no se ha visto mucha diferencia. No, mira, ellos tienen sus temas, ellos también tienen sus objetivos, están trabajando también con PGR, se están coordinando también con nosotros. Se han dado resultados por parte de la gendarmería. Yo creo que igual hay que citar a esta cabina para efectos de que también les hagan del conocimiento de los resultados que ellos tienen. Lo que te puedo decir, antes no quisiera, quisiera también fortalecer a los directores de las policías municipales. Muy, muy, muy importante que tengan conocimiento, igual que se está haciendo un trabajo bueno, un trabajo coordinado, un trabajo de flujo de información. Cuando inicié como secretario de Seguridad Pública en el mes de enero del 2017, se aseguraron 85 personas puestas a disposición, tanto de la PGR como la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que quise hacer con esto? ¿85 personas de dónde fueron aseguradas? 85 de todos los municipios y del centro también. ¿De seguridad? De seguridad. De seguridad pública, o sea, policías. Detenidos en flagrancia delictiva. Por la Secretaría de Seguridad Pública y las direcciones municipales de todos los municipios. ¿Por qué dice esto? Porque yo me estoy midiendo y los directores de las policías municipales también se están midiendo. En el mes de febrero se aseguraron a 141, o sea que aumentamos. En el mes de marzo aseguramos a 181, pero fíjate, en el mes de abril bajamos a 124, por ciertas cuestiones. Hay muchas cosas ahí, el paro, o sea, que vino a mermar ese tipo de detenciones. Pero en el mes de mayo subimos a 200. Si sumamos los cinco meses van 731 personas detenidas en flagrancia delictiva, puestas a disposición de PGR y de la Fiscalía General del Estado. Y esto es un resultado, ¿por qué? Porque ahorita en el mes de junio tenemos esa meta, ¿no? De aumentar los 200. Si hay más incidencias delictivas, debemos de tener más en flagrancia delictiva. ¿Cuántos agentes de seguridad pública tienen aún hoy que no han pasado el famoso examen de confianza? No, mira, siempre he comentado y la primera vez que tuve la entrevista aquí con Emanuel Sivilla, les dije que son aproximadamente 900, entre 900 y mil personas que no han pasado los exámenes de control de confianza. ¿Sigue el mismo número? ¿Sigue la misma cantidad? Menos 90, estamos en un proceso, de hecho te quiero comentarte que envié a un estado de la república donde han tenido una buena práctica en relación a los procedimientos de los exámenes de control de confianza para efectos de que se traigan toda esa información y poderlo establecer aquí en Tabasco. Es bien importante la depuración policial, muy muy importante. Si no se hizo en 15 años o en 10 años, lo tenemos que hacer paulatinamente. ¿Pero qué tratamiento están recibiendo esos 900 aproximados agentes que no han pasado los exámenes de confianza? ¿Los tienen separados? ¿Los tienen sin una actuación? ¿Los tienen en oficina? No, no, no. Porque si no hay confianza en ellos, pues... Se sigue trabajando con ellos, se sigue trabajando, no hay un estado... Pero con una vigilancia especial... No hay ningún estado que tenga una depuración total, todos los estamos trabajando en eso, en la depuración continua. Probablemente a lo mejor ahorita, a finales de año, podamos tener ahora 800 elementos nada más que no cumplan. Y para el próximo año sí, pegarle fuerte, ¿no? Por eso, pero Jorge, a mí sí me llama la atención, ¿qué hacen con ellos? Esto es, están trabajando como cualquier otro agente de seguridad pública. Si a mí me dijeran que aquí dentro de mi personal hay gente en la que yo no puedo confiar, híjole, yo no estaría tranquilo. Y estaría yo viendo cómo lo voy acorralando, si es que no lo puedo despedir en ese momento, para que desempeñen actividades que no puedan perjudicar. No, sí, definitivamente... Y en un renglón tan duro y tan difícil como es la seguridad pública... Mira, te comento, cuando yo veo cuántas personas no han pasado los exámenes de control de confianza, yo hago un análisis, primeramente de la Policía Estatal Preventiva, pero también de los custodios, donde yo debo de tener, se debe de tener esa información, cuál es el motivo por el cual no pasará un su examen de control de confianza, ¿no? O sea, si es un hecho grave, de acuerdo a las observaciones que emita el C3 de aquí de Tabasco. Entonces, a esos hay que focalizarlos, a esos hay que iniciarles los procedimientos correspondientes, tanto custodios como la Policía Estatal Preventiva. Es bien importante la depuración, muy, muy, muy importante para efectos de tener una policía sana, para efectos de tener una policía en donde la sociedad confíe en ellos. Que sí hay muchos elementos que son confiables, que sí hay muchos elementos que hacen su trabajo y que realmente los reconozco por este medio, por efecto de hacer tantas detenciones en flagrancia delictiva y también tantas investigaciones que realmente dan resultados. Yo tengo que continuar con el programa. Está el coronel aquí, Juan Manrique, es comandante del 37 Batallón de Infantería. Tengo que también platicar con él. Pero fíjate que también hay gente que ha hablado, Enrique Hernández González dice que tiene un sistema tecnológico para evitar la inseguridad, que dice ha acudido a la Secretaría y no lo ha contactado. Deja su teléfono para que tenga una audiencia y le explique de qué trata la aplicación. Aquí está, se llama botón de pánico, etcétera. Yo creo que todas las cosas que se puedan proponer se deben de analizar y checar a ver qué cosa puede servir, ¿no? Sí, por supuesto. Si no sirve, bueno, pues entonces muchas gracias, pero si es algo positivo. Claro. Juan Antonio Hernández, Hernández pregunta al secretario, te dejo de eso, ahí está su número de teléfono. Sí, claro, gracias. Al secretario de Ciudad Pública, ¿qué va a hacer con los policías estatales implicados en el conflicto del poblado Mecoacán-Jalpa? Ya que existe una denuncia formal al respecto. José Antonio Martínez, ¿qué tiene que ponerle a cada ciudadano un policía para que así estemos seguros? Eso está medio en chino, o en chino y medio. O sea, el Carmen Vázquez González, que él cree que los rateros atacan a los contabientes porque personal del banco está involucrado con ellos. Por eso el secretario no sabe responder al respecto. Bueno, es que eso sería lo obvio, ¿no? Algún sistema, algún código que estén pasando, no sé si bajo amenazas o bajo complicidad, pero algo está sucediendo ahí que hay que atacar. Y bueno, ya estas todas son para el director de la PEC, Paco Jiménez, que los semáforos que están por el Panteón Central no están funcionando desde la mañana y se está haciendo gran embotellamiento. Hay varios, y hay varios que simplemente no sirve el verde. Te quedas ahí esperando y parece que no sirve. Entonces, sí. Hay varios que no sirve el verde. Sí, ahorita con las lluvias hay fallas, pero de inmediato se detectan y se hacen las reparaciones correspondientes, Chuy. Pues abusados porque las lluvias van a seguir, entonces. Sí, tenemos la gente lista ahí. Valdemar Pérez Pérez solicita a Armando Chávez, audiencia urgente. Aquí está el número telefónico para que te comuniques. ¿Cómo no? Yo le llamo. Homero Gómez Díaz, se dice el director de la PEC, en el paso a desnivel de minas se esconden los agentes de tránsito para luego exorcionar a los automovilistas en lugar de agilizar. ¿Cómo no? María Eugenia Romero de la O reporta que en el fraccionamiento de Pérez Yergo, calle Distrito, ciudad Madero, hay una persona que aparta con huacales casi la mitad de la calle. Y si uno quita algún huacal, esta te raya o te poncha la llanta el vehículo. No han reportado con agentes de tránsito y hasta ahora no hacen nada, piden urgente intervención. Tenemos operativos para eso. Evaristo Moscoso Magdonald dice que al director de la PEC le recuerda que una vez dijo que serían multadas las personas que aparten lugar a orillas de las banquetas con botes y cartones en muchas partes de la ciudad. Y siguen haciendo lo mismo, por ejemplo, en la plaza donde era gigante, hay comerciantes de la zona que aparta muchos lugares y no se puede estacionar la gente. O sea, los carros, pues eso sucede en muchos lugares. Te lo entrego también. Sí, gracias. Y bueno, pues yo les agradezco hoy su presencia aquí en Telereportaje. Hay muchos temas más, Jorge. Claro, claro. Muchísimos temas. No quisiera comentarle a la ciudadanía que la Secretaría de Seguridad Pública están abiertas las puertas para cualquier ciudadano y que si tienen alguna denuncia en contra de un elemento policíaco donde hayan vulnerado sus derechos humanos, les hayan cometido algún ilícito, las puertas de la Secretaría están abiertas. Es fácil hablar contigo, es fácil. Por supuesto, claro que sí. Es fácil que lleguen y quieran hablar con el secretario. Claro, claro, por supuesto que sí. ¿Está de la matita, de la cuartita y matamata a platicar? Claro que sí. Por supuesto, están las puertas abiertas. Porque la gente te va a ir a buscar. Que me vaya y me busque y que sepa que los voy a atender. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias por su presencia esta mañana aquí en Telereportaje. Sigan echando ganas porque, híjole, están en un lugar muy sensible que es la seguridad y el tránsito, la vialidad de esta ciudad y del estado. Muchas gracias, Chuy. Gracias a ustedes. Gracias, Chuy. Gracias al secretario de Ciudad Pública, el maestro Jorge Alberto Aguirre Carvajal y director de la Policía Estatal de Caminos, Armando Chávez Rivera. Yo voy a la pausa. Ya les dije, vamos a platicar con gente de la zona militar. Pero antes... ... ... ... ... ...